¡Napo! Esa es la famosa por su manera loca de besar No la boca, no Esa es la famosa por su succión invernal Como la neocodicaba, mis pérdidas avanzadas Te lo hacía bastante desaguar Pero si hay un loco, lo pejor es el ácido de atrás ¡Ey! ¡Napio! Esa me da el espacio ¡Ey! ¡Napio! El agua no es agua Pero si hay un loco, lo pejor es el ácido de atrás ¡Ey! ¡Napio! ¡Ey! ¡Napio! ¡Ey! ¡Napio! ¡Ey! ¡Napio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!